Buenas tardes a Nueva York y a los que nos verán por el canal internacional de DPS Televisión a partir de este momento que es histórico para ti. Nos vas a impartir una charla de 30 minutos y a ver qué conclusiones podemos sacar. Quino, ¿nos ves bien? ¿Nos escuchas bien a todos? Bueno, no nos escuchas a los invitados porque sabes perfectamente que esta charla va a tener los micrófonos silenciados y las cámaras también. Lo haremos y en cuanto yo te dé la entrada, pues ya darás tu charla y luego daremos paso, como bien sabes, a un turno de preguntas. Bueno, pues como decíamos, saludos a los espectadores del canal DPS Televisión. Les presentamos a Quino Guerra. Nació en Punta Llana en 1980. Ha seguido su educación a la fe en la casa y en la parroquia de San Francisco ayudado por el entonces parroco don Juan Pérez Álvarez. Como dato importante a reseñar, decir que el 5 de septiembre de 2004 fue ordenado sacerdote en Punta Llana. Al día siguiente celebra su primera misa en San Francisco y seis días después en su tierra natal. Es correcto, ¿verdad? Luego también ha pasado por varias parroquias en Canarias hasta que en 2017 marcha rumbo a Roma. Ahora se encuentra en Nueva York compartiendo una experiencia en la parroquia Nuestra Señora de los Mártires y a la espera de poder regresar a las islas y defender su tesis. Así que saludamos desde Nueva York en este momento a Quino Guerra. Quino, muy buenas tardes. Buenas tardes Nueva York, buenas noches en Canarias. Así que cuando quieras. Bueno, pues muy buenas noches a ustedes, a todos y cada uno y gracias por compartir y porque, bueno, en esta iniciativa mostramos que a pesar de las distancias hay barreras que se pueden sobrellevar y que podemos incluso superar como la de la distancia. Yo en Nueva York, ustedes en Canarias, pero al final un mismo idioma, un mismo sentimiento y también un mismo cariño. Así que gracias a todos y cada uno por participar. Gracias a todos y cada uno porque allí donde están, en su casa, en su entorno, están dando lo mejor que tienen y haciendo lo mejor que pueden. Así que a todos, gracias. Intentaré en este ratito que voy a compartir con ustedes, compartir algunas ideas, pensamientos, cosas que he leído, cosas que he escuchado en medios de comunicación, en prensa, en distintos sitios y que quizás puedan servir y quizás puedan hacer pensar. Habrá temas quizás más complejos que otros, algunas ideas que hemos escuchado en otros sitios. Bueno, como después tendremos un tiempo de preguntas, pues creo que cada uno podrá aportar o corregirme o añadir o decirme. Yo mi intención es, bueno, pues no cansarlos por encima de todo y si tengo algo o puedo aportarles algo, pues bendito sea Dios. Y si no, bueno, pues les pido la paciencia que van a tener seguramente por el cariño y la amistad para, bueno, pues para escucharme y para seguir. Vamos ahora sí a comenzar ya y voy a hacerlo con una oración. Evidentemente estamos reunidos porque hay alguien que nos convoca, ¿no? Y evidentemente en Jesús, pues nos reunimos y en su Espíritu y en el Padre, pues también estamos vinculados. Por eso comienzo con una oración en la que voy a invocar al Espíritu Santo y luego, siendo el mes de mayo, haremos una oración en la de María a la Virgen y ya nos pondremos manos a la obra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y acudimos, como les decía María, y así que les invito a colgamos todos, cada uno de casa, con la oración del Ave María. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He ideado esta reflexión, conferencia, charla, como queramos denominarlo, en cuatro momentos o en cuatro grandes ideas. Son cuestiones que han ido surgiendo y que están surgiendo a la luz de la situación que vivimos, de esta situación de pandemia. Seguramente hay muchas más que les pueden venir a la cabeza y que son importantes, pero es imposible apuntarlas todas en un breve encuentro como este. Así que yo he decidido seleccionar de todas esas cosas que se oyen y que se ven, cuatro ideas principales o cuatro cuestiones que a mí me parecen especialmente relevantes. Vamos allá. La primera es, el título que le he puesto a este apartado, a este espacio es, la realidad de la vulnerabilidad o como dicen algunos, la antropología de la vulnerabilidad. Ahora veremos a qué me refiero. En el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, en la ciudad, esta ciudad griega, estaba escrito hace ya mucho tiempo atrás un aforismo, es decir, una frase que decía, conócete a ti mismo. Con esa frase, con esa idea, se invitaba a todos los viajeros que iban a pedir ayuda al templo antes de partir, antes de irse de viaje, a que se interrogaran a sí mismo, porque según la reflexión de aquel momento, el punto de partida para comprender el mundo es uno mismo. En el fondo de esta sentencia, de esta idea, estaba otra cosa y era el reconocimiento de que la persona es mortal y no es eterna, de que somos hombres y no dioses. Esto es muy importante porque es el trasfondo. No somos dioses, somos hombres vulnerables. La ilusión de poder controlar todas las enfermedades y eliminar cualquier dificultad y esfuerzo en la vida muestra, a fin de cuentas, que muchos creían y creíamos que con la tecnología y la ciencia íbamos a poder con todo. El nuevo dios de la historia ahora iba a ser el ser humano, que como el antiguo mito de Prometeo, que era un personaje de la mitología griega que decía la historia que le había robado el fuego a los dioses para dárselo a los hombres y luego le castigaron por ello, pues muchos pensábamos que como Prometeo íbamos a robar el secreto de la eternidad a los dioses, convirtiéndonos a nosotros mismos en el único dios. El ser humano lo iba a cansar todo. Esta es una esperanza que está presente en la reflexión filosófica de muchos autores y de muchos pensadores, que en el fondo creen que Dios no es necesario, porque las respuestas están todas en el ser humano y solo es cuestión de tiempo que lo comprendamos todo. Sin embargo, llega un virus que no es ni siquiera un ser vivo y pone patas arriba a toda esta ilusión y toda la arrogancia humana, recordándonos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Segunda idea que quisiera compartir, y ahora es la idea de la pregunta que siempre está, ¿Dios y el mal? La pregunta sobre la acción de Dios, o ¿dónde está Dios? O los dioses, si es de otra creencia, pero ¿dónde está Dios? Reaparece siempre, incisivamente, es decir, insistentemente en medio de las catástrofes, siempre. Es castigo de Dios, dicen algunos, por nuestra forma de vivir, nuestra inmoralidad, nuestros abusos. Es la naturaleza que se cobra la revancha, dicen otros, o quizás sea simplemente el acontecer de la historia, en la que hay límites, pues somos criaturas, y aunque nos moleste o nos genere incertidumbre, hay que reconocer que desde los volcanes somos islas volcánicas, terremotos, tormentas o tempestades, todo tiene una función para que el planeta siga funcionando, para que el planeta siga su camino. De hecho, esta pregunta es muy antigua. Yo cito aquí simplemente a un autor, a un filósofo greado que se llamaba Epicuro, que en el siglo IV se hacía estas preguntas, dice él así, o sea, ¿quiere Dios evitar el mal, o el coronavirus vamos a poder decir, y no puede? Dice él, entonces es que no es todopoderoso, es impotente. Dice, y si puede, pero no lo hace, entonces ¿qué es malo? Y si puede y quiere, entonces ¿por qué ocurren las cosas malas? Al final de cuentas está permanentemente la pregunta de ¿por qué ocurre lo malo? Esta pregunta nos acompaña siempre de una forma u otra a todos. Hay acontecimientos o males que hasta cierto punto tienen respuesta, por ejemplo, las acciones humanas que crean dolor y sufrimiento, a veces decisiones, guerras, tantas cosas que los seres humanos hacemos y que crean dolor. Otras acontecimientos o situaciones nos cuestan un poco más, porque son catástrofes naturales y nos cuesta más entenderlas. Y hay acontecimientos o males, sin embargo, que nos parecen que no tienen ningún sentido, por ejemplo, la enfermedad de un niño o el sufrimiento del inocente. Y nos preguntamos, quizás sea demasiado pretencioso por nuestra parte querer comprender el porqué del plan del universo. A veces queremos entenderlo todo. O si somos creyentes, que le hago a ustedes a creyentes, igual sea demasiado pretencioso querer comprender todo el plan de Dios. Como dicen los Salmos, el 95, el 146, dice, quien hizo el mar y el cielo no sabe más que nosotros o no sabe mejor que nosotros cómo van las cosas. Por lo tanto, permítanme que les invite a algo que me parece más provechoso. Es más que detenernos en este porqué, porqué. Una vez vivido el tiempo del dolor, que hay que respetar, porque hay que respetar que las personas sufran y que tengan sus momentos de dolor y de lucha, creo que debemos preguntarnos no tanto por qué, sino que debemos aprender de cada vivencia y preguntarnos cómo podemos hacer para seguir adelante de mejor manera. ¿Para qué ha servido esto y cómo podemos hacer para seguir avanzando? Lo cierto es que muchas respuestas se han buscado. Algunas interesantes, como aquellas que dice que Dios, cuando crea, hay que distinguir entre que crea algo que haga mal y algo malo. Es decir, Dios no crea nada malo. O sea, no busca crear algo que luego haga el mal. Pero de las cosas que él crea, estas cosas que crea luego pueden hacer el mal. Dígase, por ejemplo, el ser humano. Otros han dicho, para dar explicación a esto, que Dios ha creado el mejor mundo posible. Sea como sea, yo no voy a detenerme en esto. Yo prefiero como creyente quedarme con una idea que decía un predicador inglés del siglo XIX que se llamaba Charles Haddon. Decía así. Dios es demasiado bueno como para ser cruel. Y es demasiado sabio para equivocarse. Por tanto, cuando no podemos ver su mano, debemos aprender a confiar en su corazón. Y ahora en un tercer momento, yo quisiera detenerme en qué respuesta nos da el Dios cristiano a esta situación. Y ahí quisiera detenerme en la idea de la figura de Jesús. Permítame que me pongo en ello y le explico luego poco a poco lo que quiero compartir. Una vez que aceptamos que Dios existe, que de ahí partimos nosotros, los creyentes, a pesar de que ocurran cosas trágicas y de que ocurran cosas malas, lo que está claro es que lo aceptamos. Y en el cristianismo encontramos una afirmación que dice que Dios conoce al hombre y está con él incluso en su sufrimiento. Eso es una de las cosas que está de fondo. Dios conoce al ser humano y está con él en el sufrimiento. Yo he titulado este cuarto apartado y último con nos hemos caído del caballo. ¿Y ahora qué? Recuerda esta idea a cuando San Pablo iba a rumbo de Damasco y tiene esa experiencia inesperada que lo tira del caballo de su vida. Y el judío preminente se convierte en un cristiano sospechoso. El implacable perseguidor se vuelve un incansable misionero. Algo pasó. Durante un tiempo queda ciego, dice el relato de los hechos de los apóstoles. No entiende, no comprende, porque no solo seguía la física, sino no entiende, no comprende, no sabe. Y tiene que venir Ananía para guiarle. Y tras mucha oración y silencio, dice que se caen las escamas que tenían los ojos, simbólicamente también las escamas del corazón. Y comienza a entender las cosas de otra manera. Se bautiza y se convierte en el infatigable transmisor del Evangelio de Cristo. Tirado del caballo. Tirado del caballo. Como decía el poeta Machado, Antonio Machado, nuestro poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, la vida es una sorpresa constante e incontrolable. Se hace el camino caminando. No tenemos certezas absolutas de nada. Y por consiguiente, tampoco hay soluciones rápidas ni claras sobre lo que tenemos o no que hacer como cristianos ante algo tan complejo como la situación de pandemia que estamos viviendo. Y que en las islas pequeñas, la Gomera, el Hierro, la Palma, ha golpeado menos. Pero esto es una realidad que está. Y de una forma u otra llegará y volverá porque este virus está ahí. No se va ahora de un día para otro. Estará ahí.